Nos encontramos con Zulika Cejas, presidenta de la Federación Venezolana de Hockey. Zuleika, contanos un poco cómo viste el partido de hoy de Venezuela. Bueno, era un juego bien difícil que sabíamos que enfrentarnos al local y a un equipo con gran nivel y trayectoria durante todos los últimos tiempos iba a ser complicado. En el primer tiempo quizás nos vimos un poco más tranquilas, dominaba Chile, pero el equipo estaba manteniendo el ritmo de juego, estaban un poco más concentradas. Ya en el segundo tiempo Chile salió un poco más fuerte y quizás un poco más atacando mucho más. Y bueno, las chicas se concentraron totalmente, no salían del área. Fue un poco más complicado, pero bueno. Como te dije, sabíamos cuál era el resultado, o suponíamos cuál iba a ser el resultado por el tema de la trayectoria de Chile, segundo en Sudamérica. Y el equipo, bueno, ya sabía. Ahora nos tocan dos rivales también fuertes, que es Brasil y Paraguay. Y bueno, esperar los resultados ahora para ver qué podemos obtener. Nos encontremos a esta altura, en la mitad de lo que es el campeonato sudamericano. ¿Qué resta para esta segunda etapa del campeonato para Venezuela? Bueno, los primeros juegos siempre ayudan a que la otra mitad del torneo pueda ser un poco más fluida, por el tema de que ya se adaptan a la instalación, al público, al sistema de los árbitros, a muchas cosas. Esperamos obtener mejores resultados que los que hemos obtenido hasta ahora. Venezuela se ha preparado. Tenemos a chicas muy determinantes, por decirlo así, dentro del equipo, porque yo sé que pueden despertar en algún momento, y siempre se los digo, hay un momento que es duro para la selección, por no ganar algún partido, pero el juego siempre tiende a ser así. Y yo sé que ellos van a despertar en un momento y van a saber que están representando a su país y que deben tratar de dar el todo por el todo por lo que queda de torneo, que al final de obtener buenos resultados en estos dos partidos, pudiéramos estar dentro de unos cuantos mejores de Sudamérica. ¿Qué significa para Venezuela poder participar de este tipo de campeonatos y torneos? Bueno, para nosotros es satisfactorio, puesto que son nuestros eventos fundamentales, obviamente, y nos da la posibilidad de medirnos ante competidores fuertes, como lo es Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, todos los competidores, y medirnos, conocer cómo vamos, qué debilidades tenemos y qué debemos fortalecernos, conocer sistemas de juegos diferentes, y por supuesto la experiencia que toman las chicas. Recuerda, en Venezuela tenemos jugadoras desde 14 años, la edad promedio es de 20, 22 años, y creemos que nosotros a mediano, a largo plazo, pudiéramos obtener resultados un poco más positivos que lo de hasta ahora, pero bueno, no es un factor para rendirse en ningún momento. Bueno, ¿quieres dejarle algún saludo a los supporters del hockey venezolano, a sus familias? Sí, sí, nos han seguido muchísimo por la página de la Federación Panamericana, siempre guardan los videos, los comparten en Facebook, en Twitter, y bueno, gracias por todo el apoyo, hay muchos compañeros allá en Venezuela, Adelara, Bolívar, Barinas, que siempre nos han apoyado, espero que lo sigan haciendo, ayuden, ellos saben que desde allá pueden contribuir con el autoestima y el apoyo hacia nuestras elecciones, y sé que es así porque todos apostamos a que nuestro país avance en el hockey, y bueno, un saludo para todos ellos y gracias por el apoyo, y que continúen apoyando a nuestras elecciones. Muchísimas gracias. A ti.